muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos con el chiquín impact y el día de hoy os traigo una información que ha salido pues como siempre en las fuentes que van adelantando sobre el juego ya os digo que este vídeo va sobre esas dos cuestiones que voy a platicar y primero que nada tengáis cuidado con que lo voy a decir pues antes de decirlo aquellos que no queráis información de la 4.8 en adelante pues ya sabéis salir de este vídeo y volver en otro momento bien aquellos que se hayan quedado voy a contar hasta 5 y a partir de ahí voy a empezar con la información para aquellos que realmente quieran saber yo subir 1 2 3 4 5 supongo ya se habrán ido de aquí todos los que pues bueno no querían saber sobre esta información sino de antemano os vuelvo a dejar este mensaje esta información es sus y obviamente no es como tal para aquellos que no quieran despedazar cierta parte de la historia si bien cierto de esto se acaba de venir de camino pues obviamente lo que vamos a hablar puede tomar por sorpresa algunos y a otros así que nada vamos entonces a la información y vamos a ver de qué va esta situación primero que nada nos comentan que a partir de la 4.8 en adelante nos comentan que probablemente nos dicen que columbina o se comenta que ya salió a cierta información sobre columbina es uno de los dos factores que esperamos para la 4 para verón para la versión 5.0 en adelante pues nos conviene nos comentan que columbina probablemente es o va a ser de elemento crío y va a ser un main carry así que bueno tampoco es que sea descabellado esta información primero que nada porque ya nos habían comentado anteriormente que los personajes de fuego y crío van a tomar cierta relevancia en nada por eso no se han visto casi personajes de ellos tan fuertes en esta versión actual además se comenta que no va a haber mapa para la lluvia 5.4 esto tampoco es que sea relevante en este momento y estamos muy lejos de esa fecha por lo cual pues tampoco es que no tengamos que exagerar si puede ser posible recuerden que por ahí tenemos una expansión que todavía no nos han dado de la región de monster el mar de dan de león entre otras situaciones como su puerto que todavía no lo hemos tenido despedazado y obviamente vamos a esperar a llegar a esa situación pero hasta esa versión todavía no sabemos nada así que nada bien por ahí tenemos esta información que chicos lo más relevante de información la primera parte es que columbina pues bueno se revela que es de elemento crío y obviamente es un main carry lo cual quiere decir que al final si puede llegar a ser un personaje jugar verdad cierto o no ya lo veremos conforme pase el tiempo y en la segunda información es que no si comentan que capitano no es nativo de teiba ya sería la segunda persona lequina sabemos que no es el personaje nativo de teiba por así decirlo viene de otro planeta algo que ya sabíamos de antemano ya hemos tenido viajes espaciales viajes en el tiempo ya hemos tenido viajes al pasado el imersul etcétera con lo cual pues ya no se me hace tan raro que me están cuestiones como que son fuera de este planeta en este caso hablando de teip que por si los viajeros venían de otra dimensión o venían de otro mundo por lo que se puede entender al inicio del juego pues tampoco que nos haga especialmente ruido en esa situación nos comenta que él es de otro planeta y que en la parte principal del inicio de natland pues capitano no va a tener la fuerza que realmente tiene es decir que no nos van a presentar con la máxima fuerza de él algo similar a lo que pasó con arlequino que no nos presentaron así algo débil pochita y que al final terminó siendo un personaje bastante fuerte tanto jugable como argumental mente por lo cual vamos a ver un capital un poquito más débil un poquito más sencillito y conforme vaya pasando las versiones pues irá siendo más fuerte te iba también el cubierto que los humanos tienen el mayor nivel de existencia esto bueno de por sí ya la vida real es cierto vale tenemos en escala de la supervivencia tenemos el nivel más alto como los que controlamos el planeta por así decirlo por respecto a otras a otras criaturas obviamente siendo los que no necesariamente somos más poderosos en nuestro ambiente y que no necesariamente podemos sobrevivir contra cualquier bestia pero pues sí que podemos expandirnos y tener la capacidad mental de esa situación y nos comentan esto parece algo raro pero se toma en cuenta ya veremos cómo nos lo explican donde los dioses actualmente tienen el peor nivel de esos nos dice que los ve exactamente que los dioses tienen un nivel por debajo de los humanos como será esto ya veremos así que nada chicos solamente quería comentarles esa parte sobre todo lo de columna y sobre todo lo de capitano vaya a ser jugable o no realmente bien para terminar chicos recuerden que nuevamente esta información o sea que no hay 100% comprobable estamos muy lejos todavía la versión 5.0 y de todo el contexto de historia que estaba de tener que si va a haber una revolución de información en la 5.0 en adelante esto sí se los puedo asegurar ya se viene solamente nos queda natland solamente nos queda es nesnaya y ya no nos queda otra región salvo que van a vayan a regar caen rey que está se supone que están por debajo de todo lo que está iban y obviamente que implementen alguna expansión o perdón simplemente en una expansión a otro lado así que nada chicos espero esta información haya servido haya gustado y si no pues nos vemos en la próxima a dios bye